Mi nombre es Álvaro Hernández Zambrano, soy médico cirujano de profesión, siendo docente de la Facultad de Medicina y relacionado con mi trabajo como médico forense, la Universidad Cooperativa aquí en Pasto me dio la posibilidad de poder adelantar estudios en la Facultad de Derecho y es así como combinaba mi trabajo como director del Instituto de Medicina Legal y estudiando también en la Facultad de Derecho pues con las posibilidades enormes que brinda la universidad para poder mejorar toda la capacidad que uno tiene con miras a ejercer mucho mejor su profesión. Egresé en el año 2002 de la Facultad de Derecho y indiscutiblemente me ha servido muchísimo en el desempeño de mi trabajo como profesional forense, máxime como director también porque el trabajo forense se relaciona íntimamente con el derecho, indudablemente sabemos que la combinación entre la medicina forense y el derecho es única, nos dedicamos exclusivamente nosotros los forenses a las actividades periciales relacionadas con el envío de pruebas a las autoridades judiciales para adelantar las investigaciones de cualquier tipo de carácter penal, civil, administrativo, en fin y eso obviamente le genera como decía al principio una opción mucho más amplia del que hacer diario de cada uno de los profesionales médicos. La calidad académica es bien importante mencionarla pues tuve la orientación de los mejores profesores docentes de la ciudad de Pasto con una amplia experiencia y un vasto conocimiento en cada una de las áreas del derecho que como insisto nuevamente no me queda más que agradecimientos para la universidad y invitar a las demás personas y a la gente de comunidad en general a que tengan esa posibilidad de vincularse con la universidad que ofrece programas de excelencia académica de altísima calidad y que brinda todas las posibilidades y opciones para que la gente en general, los muchachos, los estudiantes puedan desarrollarse profesionalmente y puedan ser muy útiles a la sociedad.